...este proyecto que pretende convertir a la provincia de Pontevedra en una provincia que sea capaz de responder a los nuevos retos a través de la innovación y crear esa relación público-privada en que multitud de empresas que tienen un altísimo conocimiento tecnológico, también las universidades, junto a los retos que como administración nos planteamos, fuéramos capaces de ir dando respuestas innovadoras que nos permitan avanzar y convertirnos en una referencia, que sea capaz de dar respuesta a esos nuevos retos. Os quiero recordar que pusimos en marcha este programa en julio del año pasado, del 22, que nuestro objetivo era apostar por esa innovación y por tener soluciones de vanguardia para seis retos que habíamos delimitado como que eran fundamentales para la Diputación de Pontevedra, la digitalización del ciclo urbano del agua, la gestión de residuos y la economía circular, la gestión integral de infraestructuras provinciales, la digitalización de la Administración Pública Provincial, programas sociales también y de empleo y también el Museo de Pontevedra, que lo queremos convertir en un museo del siglo XXI. La verdad es que la respuesta fue muy satisfactoria. Hemos tenido 72 propuestas presentadas por 42 empresas, tanto gallegas como del Estado, particularmente gallegas, lo que también lo tengo que decir, nos agrada muy particularmente. Nuestro pueblo necesita estar a la vanguardia y tener empresas innovadoras y ciertamente la gran mayoría de las propuestas nacen de nuestra propia comunidad y eso nos hace ser optimistas, además de sentirnos felices, porque somos muy conscientes de que tenemos a gente muy, muy, muy talentosa y con mucho conocimiento, además. No estaba mal comenzar el lunes presumiendo un poco de lo que somos. Y también las universidades, que también han participado en todo este proyecto. Queríamos hacer este balance de lo que ha significado, porque, repito, hemos tenido propuestas para cada uno de los retos que nos planteamos. Nos ha permitido, además, todo este trabajo conjunto realizado, presentar el primer proyecto para el PERTE del agua, que hemos presentado un proyecto para la digitalización de los 23 ayuntamientos de esta provincia, que tienen menos de 5.000 habitantes, un proyecto de 11 millones de euros. Yo voy a mi aire y el PowerPoint va al suyo, pero esto es habitual en mí, o sea, que gracias a quien prepara los PowerPoint, pero luego esto es así. Pues hemos presentado ese proyecto, un proyecto de 11 millones y se presupone que en este trimestre, bueno, ese trimestre está acabando ya, creo que seguramente será para el siguiente, se va a convocar un segundo PERTE y también queremos ahí presentar un proyecto para el resto de los consejos de menos de 50.000 habitantes. Y también nos vamos a presentar un proyecto que nosotros denominábamos, como recordaréis, Depo Innova, que es la compra innovadora de productos innovadores por 5 millones de euros. Pero también analizando todas las propuestas que nos han llegado y nuestros retos, fuimos conscientes de que tenemos que profundizar en alguno de esos retos, ¿no? Y que tenemos que volver a abrir una segunda consulta, porque ciertamente quiero que sepáis que vamos muy en serio, que esto es algo que comenzamos en julio del año pasado, que ha tenido grandes resultados, que estamos muy satisfechas y satisfechos, que hemos analizado muy seriamente todo lo que se nos ha propuesto, que muchos de los proyectos presentados se convierten ya en iniciativas, pero que los hemos analizado en profundidad y que hemos visto que hay que seguir profundizando en alguno de ellos. Y por eso también el objetivo de este acto de hoy es abrir esa segunda convocatoria, ¿no? Por lo tanto, ser capaces de responder a estas cuestiones que considero que son fundamentales, que son el presente, ¿no? Y que las administraciones hemos de estar ahí trabajando, ¿no? Con las empresas innovadoras y con el conocimiento. Muchas gracias. Como dijo la presidenta, estamos muy contentos con los resultados obtenidos, pero sí que nos hemos dado cuenta de que es necesario profundizar un poquito más para llegar realmente a las necesidades y ir un poquito más hasta la máxima opción y el máximo exponente que podemos llegar de cada uno de esos retos que queremos después presentar dentro de la compra pública innovadora cuando salga la convocatoria. A continuación, Susana Fernández, directora del Servicio de Proyectos Europeos, va a hacer un resumen de cada uno de los retos que hemos abierto y de cuáles fueron las ofertas y las propuestas que hemos recibido. Y que es un poco lo que queremos conseguir a mayores con esa segunda apertura. Y después, Manuel Varela nos indicará cuáles son los pasos que vamos a seguir para abrir esa segunda opción, esa segunda vuelta para profundizar y conseguir que los retos, cada uno de esos seis retos, esté mejor definido y cualificado. Bueno, vamos a empezar repasando cada uno de los retos que teníamos, poder un poco lo que buscábamos y a raíz de la consulta preliminar al mercado, pues los desarrollos tecnológicos o las soluciones que nos gustaría adquirir. Y también vamos a ver cómo la mayoría de ellas, pues, han estado muy bien y responden a nuestras necesidades para que sea financiado en la línea del fomento de innovación a la demanda, pues vamos a tener que bajar el TRL e incrementar el grado de innovación. Bien, el primer reto, el reto de digitalización del ciclo del agua. Bien, aquí como ya explicó la presidenta, nosotros lo que hicimos fue lanzar esta consulta preliminar al mercado para dotarnos de ideas para después ir a la convocatoria del PERTE del agua, a la primera convocatoria. Entonces, estructuramos nuestra consulta, pues, siguiendo un poco las actuaciones y la tipología de actuaciones que marcaba la convocatoria del PERTE del agua. ¿Qué buscábamos aquí? Pues, soluciones competitivas y adaptadas a la realidad de la provincia, sobre todo a los municipios más pequeños, porque, de hecho, el proyecto que hemos presentado lo hemos presentado para todos los municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes y que nos permitiera mejorar la gestión del ciclo del agua en estos núcleos de menor población y de gran dispersión de la misma. Queríamos mejorar y optimizar, mediante la digitalización, el ciclo del agua en su conjunto o solo en algunas fases o elementos concretos del mismo, dependiendo un poco también ya de la infraestructura que tuviesen los municipios en los que íbamos a actuar. Y también queríamos una solución que, al mismo tiempo que cubriera varios núcleos poblacionales, pues, fuese implementada de forma independiente en cada uno de los municipios que participaron en este proyecto. Y, sobre todo, estábamos buscando soluciones que fueran escalables y despegables al conjunto de los núcleos urbanos de menor tamaño de la provincia. Y, como ha dicho la presidenta, con estas soluciones, pues, iremos a esta segunda convocatoria del PERTE del agua también. En cuanto a las actuaciones, que, como he dicho, seguía un poco las actuaciones que figuraban en el PERTE del agua, pues, en cuanto a las actuaciones tipo A de elaboración de estrategias, planes y proyectos para promover la digitalización del ciclo del agua urbana, pues, aquí lo que presentamos finalmente fue el uso de dispositivos móviles en campo que nos permitieran la captura de información, digitalización de esta información de manera simultánea y todo ello a través de un sistema de información geográfica. En cuanto a las intervenciones específicas en materia de captación, abastecimiento, saneamiento, depuración y vertidos, pues, en abastecimiento, dispositivos en depósitos como sensores, actuadores y autómatas que recojan y envían de manera centralizada todos los datos, caudalímetros de entrada y salida, panel de regulación de los parámetros de calidad del agua, etcétera, etcétera, así como también sistemas de telelectura en los puntos de consumo. En cuanto a la red de saneamiento, limímetros, caudalímetros, sistemas de toma de muestras automáticas, sondas o biosensores que permitan monitorizar en continuo la red de colectores, alivios o la calidad del agua en el punto de vertido. Después, también previemos aquí toda una serie de herramientas de automatización de la captura de datos y actuación remota basadas en tecnologías de la información del IoT o de Internet de las cosas de bajo rendimiento, Lora, que empleen redes móviles y, sobre todo, que necesiten un consumo de datos mínimos. Y también toda una serie de herramientas que nos permitan la monitorización de la red para la reducción de las pérdidas de agua no potable. No menos importante, también, que nos permita también la activación de alarmas, detección temprana de fugas, etcétera, etcétera. Y, en lo que respecta a las actuaciones tipo C, de contar con esta plataforma o con un sistema de información integrado, pues esta plataforma estará basada en un software libre o de código abierto, con sistemas de posicionamiento inventariado con los sistemas GIS, sistemas de alerta que permitan anticiparse a cualquier problema, la aplicación o aplicaciones que sean escalables y que permitan la interconexión con otros sistemas existentes y, sobre todo, aplicaciones que nos proporcionen todos los elementos necesarios para su funcionamiento, licencias, softwares, servidores, almacenamiento, etcétera, etcétera. Y, como explicó la presidenta, hemos presentado este primer PERTE y vamos a, ahora mismo, en cuanto salga la segunda convocatoria del PERTE, pues presentaremos un segundo PERTE para el resto de los ayuntamientos de la provincia. Bien, el segundo reto que teníamos era el de gestión de residuos y economía circular. Bien, y aquí estábamos buscando la implementación de tecnologías innovadoras en el proceso de recogida y separación de residuos. Y aquí estamos marcados, sobre todo, por la ley barra 7.2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados, que, por un lado, establece incrementar los objetivos de prevención para la reutilización y reciclaje de los residuos municipales y, por otro lado, establece ya la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, entre otras, para bioresiduos, residuos textiles y residuos domésticos peligrosos. Y también esperamos, de una manera ya más colateral, con este reto, pues también continuar avanzando en la economía verde y promoviendo nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la economía circular y la creación de empleos asociados a estas oportunidades de negocio. Bien, aquí lo que estábamos buscando eran soluciones que nos permitieran realizar una recogida separada de los residuos que nos permitieran maximizar la calidad de los residuos en origen, sobre todo de papel, cartón, envases ligeros, bioresiduos, textiles, residuos domésticos peligrosos. Conocer también el nivel de llenado con un alto grado de validez de los diferentes contenedores de los residuos. Diseñar autónomamente las rutas más eficientes para la recogida y, muy importante, que nos permitan conocer la calidad y la cantidad de los residuos en origen. Para ya después, con un mayor nivel de precisión, conocer las soluciones disponibles para el tratamiento de los mismos. Y, sobre todo, también lo que estábamos buscando eran soluciones que pudieran implementarse de manera descentralizada y a escala local. No estábamos pensando en soluciones que requiriesen el tratamiento en grandes plantas. Bien, lo que nos ha gustado de todas las propuestas que hemos recibido y por lo que queremos apostar es por una plataforma de digitalización que nos permita el seguimiento, control y vigilancia de la recogida y separación de los residuos, de manera que aseguremos esa calidad, el máximo de calidad de los mismos. Y para eso, este sistema lo hemos enfocado como en tres grandes bloques. Un bloque de recogida de datos y de auditoría de residuos, que a través, que permita la captura de datos y características de los residuos producidos y la calidad de los mismos. Y la tecnología que podemos emplear para esto serían algoritmos de inteligencia artificial para el control de la calidad, tanto de forma presencial como en remoto. Sensórica, para facilitar la inspección remota y así evitar desplazamientos. Y también una plataforma para almacenar de forma segura los resultados obtenidos y garantizar así una gestión óptima de los mismos. El segundo bloque estaría dedicado a un soporte de información, es decir, que recoge y complementa los datos que hemos obtenido en el bloque anterior y nos permite acceder a toda esa información y a su posterior exportación y tratamiento. Así crearíamos una arquitectura donde se van a depositar todos esos datos electrónicos y, evidentemente, es una arquitectura que debe ser capaz de soportar un gran volumen de información y de datos. También contaríamos con una interfaz para integrarse con otros sistemas, como puede ser nuestra plataforma tributaria del oral, otras herramientas de business intelligence o otros software de residuos. Y después también contaría con una pata de business intelligence para organizar el flujo de datos y generar informes mediante técnicas de inteligencia artificial y regresión numérica. Con el objetivo también ya no solo de conocer, sino de predecir el volumen de residuos y de incidentes en la elaboración automática de la vigilancia medioambiental. Y después tendríamos otro bloque que sería ya más de interconexión e interactivo con los usuarios y para que los usuarios de esa plataforma pudieran consultar el grado de cumplimiento de los servicios de recogida y separación y un poco registrar también las operaciones de recogida que se hayan realizado y eso, y permita a los usuarios de la diputación y a otros responsables conocer y acceder a esta información de una manera amable y fácil. Bien, llegados hasta aquí, esta parte que os he contado nos ha gustado mucho y es la parte esta de la plataforma de la gestión del sistema de recogida y separación, pero para que sea elegible en la línea del fomento de la innovación a la demanda y para cerrar el círculo de la economía circular, pues necesitamos también asegurar no solo esta plataforma de gestión de los residuos, sino también que alguno de los residuos podamos cerrar su círculo, es decir, necesitamos identificar un residuo para promover su revalorización y entrada una vez más en la cadena de valor. Y para ello vamos a abrir una segunda fase hasta consulta preliminar al mercado para asegurar esa parte de revalorización de uno de los residuos. Aquí os dejamos unos ejemplos de… estamos pensando en varios ejemplos de residuos, por el momento estamos pensando en un residuo como el aceite, pero es algo que estamos valorando. Entonces aquí el resumen va a ser que aparte de esta plataforma abriremos la consulta preliminar al mercado en una segunda vuelta para tratar de trabajar en la revalorización de al menos uno de los residuos. Bueno, el tercer reto era el de gestión integral de infraestructuras provinciales y aquí un poco lo que queríamos hacer desde la capacidad que tiene la diputación y desde sus 1.700 kilómetros de carreteras. Un poco por un lado queríamos contar con un sistema de gestión de las redes viarias para poder ofrecer un servicio a la ciudadanía mejor y por otro lado también queríamos adoptar ese papel de entidad tractora, una administración tractora y apostar por firmes ecosostenibles. Aquí teníamos dos retos. En relación al reto de gestión de la red viaria, pues lo que queríamos, planteábamos una plataforma que nos permitiera supervisar el estado de la red viaria en tiempo real y que estuviera fundamentada en sistemas de información geográfica, que fuese un dispositivo manejable que pudiésemos poner a bordo de nuestros vehículos o de vehículos para esa toma de imágenes y de datos, que este dispositivo y la plataforma fuesen capaces de detectar y clasificar las anomalías en la red viaria a través de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, que también fuese capaz de generar alertas de las anomalías que se detecten y priorizar un poco cuáles son los tramos de actuación que deberían ser prioritarios en la red viaria y también aplicar tecnologías de big data con el objetivo también de realizar estudios preventivos sobre la red. Es decir, no solo cuando tengamos la anomalía, realizar las actuaciones paliativas, sino también que nos pudiera permitir prever en qué tramos o en qué puntos se pudieran detectar problemas. Bien, y aquí hemos apostado por un pequeño dispositivo, por pequeños dispositivos que pudieran introducirse en los vehículos y que nos permitan, por un lado, detectar irregularidades del pavimento, incluyendo su evolución, además de otros eventos en tiempo real, mediante visión artificial, y por otro lado, inventariar y monitorizar información, también mediante visión artificial, sobre señales de tráfico, hitos de aristas, líneas de carril y marcas viales, barreras de protección y señalización de zonas de obra. Las funcionalidades deberían estar separadas en módulos y la frecuencia de la actualización de la información, pues también podría ser independiente para cada una de las funcionalidades detectadas. Y aquí también contaríamos con una aplicación web donde se mostrarían los resultados con mapas de ubicación de los elementos que permitiría el acceso a los vídeos para la visualización de las anomalías o de las evidencias y contar también con una serie de paneles que nos permitan crear listas de trabajo, ubicación y localización de las señales e incidencias y el sistema de alertas del que hablábamos anteriormente. Y también se incluye una función para recoger la información a través de una API para conectarse con otras plataformas de gestión de tráfico. Aquí también buscamos que estos dispositivos y el sistema de datos y procesamiento que se generen, pues sean compatibles con el software MS Manager, que es el sistema de inventario de carreteras que hay en la actualidad y que se pueda conseguir una fácil interoperabilidad con este tipo de programas. Bien, este reto, si bien lo tenemos también bastante clara, la solución tecnológica que queremos adquirir o las funcionalidades y los objetivos que pretendemos, pues también estimamos que el grado de innovación no es suficiente para poder presentarlo a la línea de fomento de innovación a la demanda. Estamos en un programa de compra pública innovadora y nos vamos a presentar a esa línea del Ministerio de Ciencia. Pues también hemos detectado que el grado de innovación no es suficiente y por ello lo que vamos a hacer en este reto es contratar un servicio de vigilancia tecnológica que nos ayude un poquito más a bajar el TRL y a identificar tecnologías innovadoras que puedan aumentar el grado de innovación. Y en función de los resultados del informe de vigilancia tecnológica, pues muy probablemente abriremos una segunda vuelta a la consulta preliminar al mercado. Y después tenemos el otro subreto que es el de firmes innovadores que aquí lo que vamos a hacer es reabrirlo nuevamente. No tuvimos mucha respuesta a este reto y es un reto que nos interesa de manera importante por eso que comenté al principio. Y de lo que se trata, lo que buscamos con este reto es obtener soluciones para reducir las emisiones y aumentar la sostenibilidad en la producción de mezclas bituminosas para pavimentos. Y lo que buscamos es la implementación de pavimentos ecosostenibles creados a partir de materiales reciclados y que puedan ser una tendencia y ejercer un efecto tractor sobre el sector. Las soluciones que podríamos visibilizar aquí, pues reciclaje de asfalto, el almacenamiento correcto del mineral blanco y el material reciclado, el uso de asfalto de baja temperatura o temperatura reducida, electrificación de tanques de betún asfáltico, etc. Sobre todo lo que buscamos son soluciones que permitan el empleo de temperaturas de fabricación más bajas, reduciendo así los consumos y las emisiones, pero también mejorando las condiciones de trabajo de los operarios, tanto por las temperaturas de trabajo como por la menor inhalación de materiales volátiles. Y como os decía, aquí abriremos otra vez este reto también a la segunda fase de la consulta preliminar al mercado. Bien, el reto de la digitalización de la administración pública provincial. Aquí agradecemos el alto número de propuestas recibidas y la implicación de las entidades que han participado en los mismos, sin embargo procedemos a despriorizar el reto. Es decir, este sí que no lo vamos a abrir a una segunda fase. El grado de innovación de las propuestas que recibimos pues no ha sido suficiente y tampoco vemos un poco la manera de cómo bajarle el TRL. Por lo tanto, en este reto no avanzaremos más en ninguno de los dos. Pero en este reto sí vamos a abrir como un tercer caso de uso que es nuevo y que estamos trabajando en la actualidad en el desarrollo del mismo y que está muy relacionado también con la actualidad. Y es que vamos a proponer un asistente virtual inteligente de la Diputación de Pontevedra. Aquí lo que vamos a intentar poner en marcha es que en la actualidad para los ciudadanos cuando se acercan por primera vez a la página web institucional, decimos de la Diputación de Pontevedra pero puede ser de cualquier otra administración pública, pues nosotros seguimos una estructura jerárquica, una estructura de organización de la información que nos es familiar. Pero claro, para la ciudadanía cuando se acerca por primera vez pues puede no comprender esa estructura que hemos establecido. Por ello, y claro, para eso pues a través de un buscador y de unas palabras clave pueden acceder a una serie de información que no siempre es la información que están buscando. En este sentido, sí que existen asistentes virtuales en páginas de empresas privadas que también por un lado responden a preguntas y a respuestas que han aprendido pero que no siempre dan solución a las necesidades de la ciudadanía cuando se acerca a las mismas. Por eso que nosotros lo que proponemos es que proponemos o estamos buscando una solución que a través de inteligencia artificial reconozca el lenguaje natural para consultas no predefinidas y genere respuestas específicas para el usuario. ChatGPT, lo sabemos, está en la actualidad ha publicado recientemente una API por lo que el grado de innovación es bastante alto y nosotros no estamos buscando un chatbot es decir, no estamos buscando solo un asistente virtual que entienda el lenguaje natural sino la generación dinámica de contenidos personalizados el chat solo sería una interfaz de entrada lo que nos interesa sobre todo es la salida es decir, una página generada en el momento con la información que al usuario o al ciudadano está buscando en ese momento entonces, la clave sería en utilizar inteligencia artificial no solo para reconocer el lenguaje natural sino también para generar estos contenidos no se trata de desarrollar una API que eso es lo que ya ha hecho ChatGPT sino de integrar ChatGPT en un desarrollo propio para generar contenido relevante para los usuarios sobre la información que contiene nuestra página web este es un reto nuevo que abriremos en esta segunda fase de la consulta preliminar al mercado Programas sociales y de empleo aquí teníamos dos subretos uno más orientado a disponer de un sistema de información inteligente para el desarrollo de programas sociales y de empleo más focalizados y más adaptados a las necesidades de la ciudadanía y del territorio y por otro lado seguir avanzando en sistemas inteligentes de teleasistencia en lo que respecta al primero que es el el sistema inteligente de apoyo a la toma de decisión para la implementación de políticas sociales y empleo aquí hemos recibido varias propuestas interesantes que nos permitan eso por un lado a través de la toma de datos de distintas fuentes que nos permiten ayudar y detectar cuáles son los nuevos perfiles profesionales cuáles las capacidades o la formación que se le pide a estos nuevos perfiles profesionales y poder así ofrecer una mejor oferta formativa actualmente estamos analizando si este reto formará parte finalmente de la candidatura de fomento de innovación a la demanda es decir ni lo descartamos ni tampoco vamos a abrir una segunda consulta a preliminar al mercado entendemos que con la información que tenemos sería suficiente pero estamos valorando otras cuestiones como es el acceso a infinidad de fuentes de bases de datos para que este sistema inteligente sea realmente lo que estamos buscando y en cuanto al subretodo de teleasistencia pues también aquí agradecemos el número y la calidad de las propuestas presentadas pero una vez más el grado de innovación de las propuestas no es suficiente para presentar a la línea de fomento de la innovación del ministerio de ciencia por lo cual no vamos a continuar más con este reto y se desprioriza y ya por último es el reto 6 del museo de Pontevera del siglo XXI va un poquito con retraso y aquí buscábamos dos tipos de soluciones por un lado una solución que nos permitiera un sistema de gestión integrada de colecciones y edificios del museo y por otro lado pues también incrementar y diversificar la audiencia del museo o sea crear renovar nuestra propuesta expositiva más atractiva a través de las tecnologías digitales sobre todo para acceder a ese público más joven y ofrecerles una experiencia pues más adaptados a su manera de operar y proceder y comunicarse en la actualidad y ahí estábamos buscando pues eso una renovación de nuestra propuesta expositiva en lo que respecta al primer reto que es ese sistema integrado de las colecciones y los edificios del museo pues lo que buscábamos eso una gestión integradora innovadora tanto de colecciones como de edificios que facilitará el trabajo de conservadores restauradores y responsables de mantenimiento y sistemas informáticos es decir a día de hoy contamos con herramientas individuales para la gestión de las colecciones para la gestión de temas de seguridad para la gestión de la calidad ambiental de las salas y lo que pretendemos es un poco unir estas tres herramientas en una única herramienta y que nos permita esa gestión del museo más óptima a través de sistemas de información geográfica y de visibilización que facilite la toma de decisiones se trata como ya os he explicado antes de gestionar tanto los edificios como las colecciones integrando la geolocalización el registro caracterización y conservación preventiva de las colecciones la digitalización en caso de aquellas obras que aún no estén digitalizadas y documentación tridimensional gestión de riesgos y emergencias de las colecciones y edificios del museo la monitorización de las condiciones ambientales y el control de parámetros de seguridad y determinación de aforos en tiempo real la solución estará basada en la implantación de una red de sensores en el museo con el fin de controlar las diferentes condiciones de las salas creando un gemelo digital sobre el que catalogar y monitorizar el riesgo de cada obra esto permitirá emplear los datos de información de recogida para crear simulaciones y predecir cómo serían las actuaciones futuras sobre estas obras esta plataforma incluirá planificación y gestión de exposiciones y obras de arte trazabilidad de las obras y recepción y conservación y protección de las instalaciones y se precisará de tecnología para la identificación de cada obra integrada en un modelo GIS bien este reto al igual que los anteriores es un reto que nos interesa de manera importante pero el grado de innovación de las propuestas recibidas estimamos que es insuficiente para que sea finanzable por la línea del FIT de fomento de innovación a la demanda por ello al igual que con el reto 3.1 vamos a proceder a la contratación de un servicio de vigilancia tecnológica que nos permita identificar tecnologías innovadoras y potenciales proveedores para aumentar el grado de innovación de las propuestas recibidas y con el resultado de la vigilancia tecnológica pues reabriremos valoraremos aquí será valorar valoraremos si abriremos la consulta preliminar al mercado y después tenemos el reto 6.2 que era mejorar la experiencia del visitante a través de entornos virtuales y aquí lo que buscábamos era que a través de las capacidades de inteligencia artificial semántica con los procesamientos del lenguaje natural pues que se pudiera por un lado personalizar la experiencia de búsqueda y recomendación aquí hemos encontrado soluciones en las propuestas que hemos recibido soluciones parciales al reto que buscábamos a los objetivos que nos habíamos marcado con este reto y entonces en el marco de este reto pues pretendemos incluir una capa semántica que trabajaría sobre los datos de catalogación del reto anterior implicaría el desarrollo que estábamos buscando también implicará la integración de grafos de conocimiento y una ontología añadiendo información interpretable por las máquinas que resultara en una herramienta pues muy potente tanto para la catalogación como la para posterior búsqueda y relación de datos y también este grafo tendría un carácter unificado y extensible y también que emplearíamos pues este tipo de tecnologías que figuran en la presentación parte de este reto nos ha quedado pues el grado de innovación pudiera ser insuficiente y de todas formas tampoco se ha dado respuesta al reto tal y como lo planteábamos en su conjunto que es más la parte de mejorar esa experiencia del visitante pues a través eso de la generación de entornos virtuales que permitan la transmisión de los contenidos de una manera más atractiva y también el desarrollo de eso de una propuesta dinámica que permita conocer la transformación de la ciudad histórica de Pontevedra y sus principales componentes a través de un modelado 3D dinámico y con textura hiperrealista así que aquí este reto pues también probablemente procederemos a solicitar un correspondiente informe de vigilancia tecnológica y lo abriremos a la a la segunda fase de la consulta preliminar al mercado así para resumir porque hemos ido viendo cada uno de los retos y para resumir y que lo tengamos y que lo tengamos todos un poco más claro el reto 1 como ya os decía que es el reto el reto del ciclo del agua lo que habíamos visto es que ahí vamos a ir ya hemos presentado el primer PERTE y vamos a ir a la segunda convocatoria en el reto 2 de gestión de residuos y economía circular aquí vamos a solicitar financiación para el desarrollo de esa plataforma de seguimiento vigilancia y control de la recogida y separación de los residuos y vamos a ir a una segunda fase para cerrar el círculo de la economía circular con alguno de los con algún residuo estamos valorando cuál es el residuo y lo abriremos a la segunda vuelta de la consulta preliminar al mercado el reto 3.1 de de esta plataforma para la gestión integral de las infraestructuras de la red viaria continuamos con el reto estamos pendiente del resultado de los informes de vigilancia tecnológica para decidir si vamos a una segunda vuelta o no buscando eso tener un mayor grado de innovación el reto de firmes innovadores ecosostenibles lo abriremos a esa segunda fase de la consulta preliminar al mercado en el reto en el reto 4 de digitalización de la administración pública descartamos los retos que teníamos hasta el momento por el bajo grado de innovación y abriremos un nuevo reto que es un asistente virtual inteligente basado en chat GPT el reto 5 de programas sociales y empleo estamos valorando ese sistema inteligente para la que nos ayude a la toma de decisiones en materia de política de empleo y formación y el reto 5.2 de teleasistencia pues lo lo despriorizamos a causa del bajo grado de innovación de las de las de las soluciones presentadas y en cuanto a los dos retos del museo el de gestión y colecciones de edificios pues al igual que el reto 1 vamos a solicitar el informe de vigilancia tecnológica y en función de los resultados del informe decidiremos si abrirlo o no a segunda fase o estimamos que ya es suficiente con el grado de innovación que posee en la actualidad y después si abriremos a una segunda fase y el reto 6.2 de mejorar la experiencia del usuario a través de entornos virtuales y este es un poco el resumen que os queríamos presuntar hoy y en el punto en el que estamos eso vamos a hacer estos informes de vigilancia tecnológica en función de los resultados del mismo abriremos la la consulta preliminar al mercado con bueno con estos con este nuevo reto que os hemos anunciado con los otros dos que vamos a sacar con los otros tres que vamos a abrir seguramente y estamos valorando pues el 3.1 y el 6.1 es decir son retos con los que vamos a continuar pero pero valoraremos si los hagamos a una segunda vuelta para mejorar el grado de innovación o no esta es un poco la diapositiva más importante y y ahora nada le paso la palabra a Manuel para que nos explique el proceso se avanza con este va a su ritmo bueno buenos días a todos supongo que se me oye bien pues y nada primero daros la gracia por supuesto de nuevo a todos los asistentes entre la parte de presencia y online hemos estado mirando y estamos más de 100 personas lo cual yo creo que demuestra pues el que sigue habiendo interés y eso es bueno por parte del mercado en el programa de Coinnova que como habéis visto pues va cogiendo forma ya algunos retos se concretan soluciones que ya están claras que se quieren comprar dificultades también que se encuentran en el camino cosa bastante habitual en candidaturas de este estilo a proyectos de compra pública e innovación y como os ha venido diciendo a lo largo de la jornada pues en general habéis visto que hay una intención de volver a solicitar propuestas en muchos de los retos ¿no? además de que tenemos un nuevo reto el del asistente virtual que lo hemos numerado como el 4-3 ¿no? como ha ido comentando Susana ha ido desbrozando recordad que lo que queremos es pues montar un proyecto ambicioso yo creo que desde luego muy interesante para la diputación yo creo que muy interesante también para las empresas que luego puedan ganar esos contratos de desarrollo pero que tiene que ser un proyecto que consigamos que sea financiable probabilidad de compra pública e innovación en el Ministerio de Ciencia nuestra experiencia y también por los contactos que tenemos con el Ministerio ¿no? es que bueno pues lo fundamental para poder ganar una candidatura va a ser ese famoso grado de innovación con el que hemos sido tan pesados pero a propósito pues a lo largo de la mañana porque bueno hay bastante financiación y es posible que no sea tanto un problema de que no haya fondos para pagar todos los proyectos sino de que haya suficientes proyectos elegibles la realidad cuando hemos analizado las 70 propuestas que han llegado a la consulta de mercados que como habéis visto pues muchas han sido interesantes para los técnicos de las áreas de la diputación los de vosotros ya incluso reconocíais cuando prestáis la propuesta que nos estabais planteando productos que teníais en el mercado muchas veces la propia propuesta ya lo decía no hacía falta que nosotros pues analizáramos en otros casos sí con técnicos que salen de la materia el hecho de que se nos están planteando cosas pues en terrenes altos ¿no? o de mercado para que esto sea financiable tiene que ser algo para que os imaginéis que puede ser financiable una convocatoria de ayudas de I más D del CEDETI de la Agencia Estatal de Investigación de hecho una de las cosas que va a hacer el ministerio cuando le poseemos la candidatura es cruzar que estos desarrollos no se hayan financiado ya por otra vía y bueno muchas de las propuestas que hemos recibido haciendo la búsqueda relativamente sencilla te las encuentras ya desarrolladas hace algunos años en convocatorios de I más D el propio CEDETI agencia estatal propio ministerio en proyectos de compra pública innovación previas etcétera de ahí la necesidad de reforzar esa parte y lo que vamos a hacer la mayoría de los retos como habéis visto es pecado Susana es pues intentar facilitaroslo haciendo nosotros un trabajo de vigilancia tecnológica previa y en la reapertura de los retos cuando se produzca ahora veremos cuándo que tengáis un poco más de guía es decir oye estas tecnologías en concreto son las que consideramos que son innovadoras y nos gustaría propuestas que resuelvan las funcionalidades que planteamos en el reto pero alrededor de estas tecnologías y de la necesidad de la reapertura ¿cómo vamos a abrir la consulta al mercado? pues para los que ya participáis desde la primera ronda os va a resultar y queráis participar en la segunda que ojalá que seáis todos vais a saber que las normas son iguales de hecho no vamos a cambiar las bases no vamos a cambiar probablemente la ficha y si retocaremos un poquito la redacción de los retos en aquellos que ya eran retos que ya existían para introducir esas conclusiones que hemos obtenido con los distintos informes de vigilancia de tecnología que vamos a pedir para marcaros qué tecnologías o qué tipos de tecnologías nos podrían valer como tecnologías innovadoras en el nuevo reto pues encontraréis una redacción nueva pero unas reglas del juego prácticamente idénticas a las de la primera vez para los que sois asistentes sobre todo en la parte online que sabemos que hay bastantes asistentes en la parte online que sois nuevos en el programa de Puynova y eso también es una buena noticia para nosotros pues os vamos a contar un poquito cómo organizamos el proceso de consulta al mercado que es por otro lado igual que cómo se suelen organizar los procesos de consulta al mercado en otros proyectos de compra pública innovadora lo que haremos será abrir un plazo para que se presenten propuestas antes de eso publicaremos esa nueva redacción de los retos y la redacción del nuevo reto el 4-3 y eso lo veréis luego en los plazos esperamos hacerlo aproximadamente dentro de 3 o 4 semanas aproximadamente porque tenemos que tener los resultados de esos informes de vigilancia de tecnología que estamos contratando ahora y daremos un plazo para presentar las propuestas seguramente ese plazo será como unas 4 semanas más o menos lo mismo que hicimos la otra vez y ahí las analizaremos y si procede y si lo vemos necesario pues con algunas de las propuestas que lleguen habrá una fase de entrevistas con los técnicos de la diputación como ha habido en la primera ronda que ahora no tengo la cifra que hace pero aproximadamente han sido como unas 23 entrevistas más o menos las que hemos celebrado igual que la otra vez se pueden plantear propuestas que respondan a todo el reto o solo una parte algunos retos como veis ya solo sale una parte como por ejemplo la parte de residuos que lo que vamos a consultar ahora es la parte de ideas de residuos que se generen en el ámbito municipal y que podamos ver cómo reintroducir en el mercado a través de una propuesta basada en economía circular ya solo se preguntan aparte en general veréis lo hemos puesto en la presentación que lo que estamos estimando ahora es plantear como un presupuesto máximo de cada reto unos 800.000 euros masiva cuando recibamos todas las propuestas lo veréis también después al final pues daremos unas conclusiones y que dará exactamente la configuración exacta de para qué retos vamos a pedir financiación vale ahora habéis tenido un anticipo ya veis por dónde van los tiros algunas cosas que ya fijo que se van a comprar algunas cosas que ya seguro que no se va a pedir financiación alguna cosa como el reto 5.1 que tenemos en duda y otras que tenemos que mejorar el grado de innovación y nuevamente os pedimos propuestas del TRL ese grado de la tecnología se encuentra entre 4 y 7 aquí es muy importante también como conclusión de la primera ronda de la consulta que se encuentre en un TRL entre 4 y 7 a nivel mundial no para nuestra empresa porque hemos visto muchas propuestas que autocalificaban que la tecnología estaba en un TRL 5 pero solamente lo que nos calificaba la empresa es que para ellos estaba en un TRL 5 pero en el mercado no es así haciendo una búsqueda sencilla y con contrastes más o menos sencillos como hemos hecho hemos visto que no es así entonces eso no nos vale porque el ministerio no paga la innovación de una empresa para una innovación que es una innovación a nivel mundial y que realmente representa un aumento en lo que se llama el estado del arte y ahí bueno os voy a insistir un poquito porque ya habéis visto que ha sido el punto débil de la primera ronda como hemos tenido muchos puntos fuertes estamos muy contentos mucha participación y sobre todo lo más importante ideas que han interesado a las áreas ideas que son útiles y que resuelven los poemas de la diputación que eso era si no teníamos eso entonces sí que no no había proyecto y bueno a ver si ha lanzado la presentación que tiene razón Susana que esto tiene un tiempo de respuesta curioso bueno insistir en la idea de los TRL estamos cosas que la tecnología no esté madura todavía que haga falta desarrollarla que haga falta testearla pues por primera vez en un entorno real o que estemos combinando tecnologías que se han utilizado en otras aplicaciones pero aquí no aquí en general la recomendación que os damos para la segunda ronda para que os podáis participar es que aparte de involucrar si los tenéis los que seáis empresa vuestros departamentos de I más D yo recomendaría incorporar las propuestas en la participación de departamentos de universidades centros tecnológicos para que igual os puedan ellos mismos decir dónde está el estado del arte y os van a aplicar paquetes de trabajo que realmente estén estos TRL a veces no necesitamos que todo el conjunto de la propuesta represente un desarrollo tecnológico realmente innovador en estos TRL pero si haya paquetes de trabajo en la propuesta suficientemente potentes o sustanciales que estén en esos TRL para que nos lo financien esto un poco lo que os estamos diciendo toda la mañana es una ayuda a ayudarte si vosotros nos dais propuestas que cumplan esto nosotros con un poquito de suerte conseguiremos la financiación habrá licitaciones y podéis ganar esos contratos entonces esto es pura colaboración público-privada necesitamos ahí un esfuerzo por vuestro lado y yo en comparación con otros procesos si os recomendaría a aquellos que lo veáis lógico y que lo podéis hacer sin comparación quizás de algún centro de investigación centro tecnológico de las propuestas puede ser una buena vía o que hagas vuestras propias vigilancias también más allá de las que vamos a contratar nosotros como la primera parte del proceso lo que vamos a hacer es una consulta a mercado que está regulada por la ley de contratos y regulada por la propia regulación que publicamos en su momento en el perfil del contratante de la diputación de Pontevedra si os veis esa regulación ya decíamos que podríamos abrir nuevas rondas y podríamos matizar los retos o publicar avances de los retos o sea que estamos haciendo justo lo que ponía aquel clausulado que podía ocurrir y luego recordaros un poco lo de siempre la consulta no es vinculante en el sentido de que no nos obligamos a licitar todo aquello que estamos consultando ya lo habéis visto hoy con este avance de conclusiones que pues en algún reto el resultado no sería satisfactorio pero en la amplia mayoría sí y sí que vamos a avanzar y algunos incluso ya se ha puesto caray ojos con funcionalidades a soluciones que seguro que vamos a comprar lo habéis visto en el reto 2 reto 3-1 a lo de cabeza reto 6-1 reto 6-2 cuando luego veáis esta presentación que la vamos a publicar con calma veis que algunas cosas ya se han concretado pero seguimos con esta felicidad que nos da la consulta de no nos obligamos exactamente todos los retos a luego convertirlos en una licitación porque el proceso está también para determinar eso y como sabéis el proceso no da ninguna ventaja a futuro aunque sí la da aquí siempre ejerzo de gallego en estas jornadas y digo una cosa de su contra al mismo tiempo porque los gallegos sabemos que esas cosas son posibles porque depende entonces estas consultas no van a generar ninguna ventaja que participe en ellas en el sentido que cuando veáis las licitaciones que se deriven de este proceso de consultas no vais a ver un criterio de adjudicación que diga 5 puntos más al que haya participado la consulta mercado entonces no van a generar ventaja y por supuesto si generan ventaja ya la está generando como habréis visto porque las soluciones que se van a comprar pues adecuan más algunas propuestas que han llegado frente a otras y ahí pues aquellos que han mandado esas propuestas que ahora mismo están consiguiendo que la conversación digamos se centra alrededor de sus soluciones y no de otras porque bueno porque su solución se ha entendido mejor entonces ahí es donde realmente generan ventaja y tiene interés participar en las consultas al mercado y bueno además de esto avanzamos un poquito más os volveréis a encontrar en la misma ficha solo que insisto la relación del reto estará enriquecida con el resultado de las vigilancias tecnológicas o habrá un nuevo reto 4-3 y veréis que la ficha os va a volver a hacer preguntas que están muy enfocadas en obtener información para las futuras licitaciones esto ahora mismo ya lo tenemos en un montón de retos lo que pasa es que tenemos que mejorarlos un poco el grado de innovación pero si a día de hoy tuviésemos una financiación que no nos obligara a hacer compra pública de innovación sino que nos permitiese comprar cosas de mercado y se fuera nuestra intención la intención de la deputación también es ir más allá y ser vanguardista pues con la información que tenemos podríamos hacer pliegos ¿por qué? porque hicimos las preguntas adecuadas y tuvimos las respuestas adecuadas pero volveréis a ver que las fichas van a preguntaros cosas como las fases de los proyectos de los precios alcances que hacer con la protección intelectual preguntas que nos van a dar información luego para poder construir la propuesta de solicitud de fondos al ministerio y los propios pliegos como hemos hecho la primera vez vamos a ser muy celosos de proteger la confidencialidad de vuestras propuestas habéis visto que hemos presentado hoy funcionalidades genéricas que si os da una idea en algunos casos de por dónde vamos a ir pero no estamos desvelando ninguna cuestión crítica de la tecnología de ninguna de las propuestas que se han recibido ¿no? y también como en todo proceso de consulta de todas maneras cuando salgan las licitaciones serán de tal forma que puedan competir varios ¿vale? aunque nos basemos más en unas propuestas concretas siempre se garantizará esa concurrencia después que además por lo que hemos visto la va a haber ¿no? Reutilizaremos mucha documentación de la primera ronda de la consulta es decir cuando reabramos haremos un anuncio publicando las fechas tendremos que ver si hacemos algún tipo de sesión como hoy o no ahí podemos estar limitados también porque ya estaremos la diputación estará ya en un periodo en el que los actos por la cercanía de la campaña electoral están más limitados entonces veremos un poco qué podemos hacer pero en cualquier caso o sea llegará a todos la información publicaremos un anuncio con las fechas las bases serán las mismas que en la primera ronda que ya preveían que fuera una segunda ronda la ficha será exactamente igual y seguramente el documento de los retos como hemos dicho lo tocaremos un poquito ¿vale? y aquellos que no habéis venido la primera vez pues podéis ver la documentación toda esta documentación para ver un poquito lo que os va a tocar igual que la primera vez se pueden presentar varias propuestas de manera individual de manera conjunta soluciones una parte de un reto soluciones que aplican varios retos a la vez y las propuestas se mandarán a través de Vortal la plataforma la solución tecnológica que utiliza la diputación de Pontevedra en sus procesos de contratación y habrá que mandar efectivamente pues el anexo 3 y el anexo 5 cumplimentados y fechas que seguro que también nos interesa bueno pues hoy 27 de marzo estamos avanzando a estas conclusiones publicaremos esta presentación que yo os recomendaría leer la parte que le toca a cada uno con cada reto es relativamente rápida toda la presentación ya veis que es larguita porque son muchos retos el programa es ambicioso y ahora estamos en ese proceso de contratar y recibir los resultados de las vigilancias tecnológicas y de abrir el nuevo reto esto creemos que nos llevará 3 o 4 semanas aproximadamente es lo que calculamos con lo cual esperamos a finales del mes de abril reabrir la consulta y dar un plazo que llegue a finales de mayo eso nos permitiría luego entre finales de mayo y junio analizar las propuestas nuevas entrevistas necesitar ampliación de información como ha pasado en la primera ronda y pues probablemente en julio ponemos ahí julio y agosto por cubrirnos mejor será que sea julio pues ya poder daros las conclusiones definitivas no habrá tiempo en la tercera ronda porque la convocatoria ahora ya hay mucha más precisión de la que había cuando empezamos el programa el ministerio de ciencias se ha retrasado nos estamos aprovechando también de ese retraso para mejorar el proyecto y la candidatura pero ya ha hecho público que la convocatoria para registros fondos habría en septiembre por lo cual nosotros en septiembre estaremos pidiendo los fondos todo listo en julio por tanto como mucho agosto pues tendréis esas conclusiones de exactamente que vamos a comprar ya y esperemos ya seguro con todos los retos encajados con un suficiente grado de innovación y lo que os comentaba pediremos la financiación en septiembre porque antes no podemos es cuando nos abrirá la ventanilla también es cierto que el ministerio tiene intención de resolver la convocatoria este año incluso antes de las generales que se prevén en diciembre con lo cual pues antes de que acabe el año sabremos si han llegado los fondos si el grado de innovación es suficiente los fondos normales que lleguen porque bueno con la información que a día de hoy en principio se prevén menos proyectos que dinero tiene el ministerio con lo cual todo proyecto con suficiente grado de innovación debería ganar es la información que se baraja se baraja hoy y a partir de ahí eso nos llevaría como hemos avanzado también mucho en este proceso de consultas y avanzaremos también en la segunda ronda pues a finales mismo de este año podríamos empezar a adaptar pliegos y lo que tardemos en sacarlos pero vamos en 2024 ya habría licitaciones y los proyectos se ejecutarían hasta finales del 27 que son un poco los plazos que ya sabemos ahora exactos que nos va a permitir la financiación y por nuestro lado nada más unas últimas recomendaciones que es leeros bien las reglas de la convocatoria los que no fuisteis la primera vez ya fuisteis la primera vez ya lo sabéis intentar identificar aspectos críticos yo os diría claramente esforzaros en el tema de grado de innovación que hemos reiterado mucho y lo que ya sabéis una vez que nos lleguen esas propuestas de esa segunda ronda podremos llamar a entrevistas como se ha hecho en muchos casos en esta primera ronda y tendremos ese informe de conclusiones pues lo dicho esperamos en julio y llegado a este punto pues ya estamos los tres un poco hoy en este evento a vuestra disposición a los que estéis presencial os acercaremos un micro a los que estáis online os deseleccionaremos el micro si levantáis la mano la queréis poner por el chat la leerá una compañera nuestra que está gestionando la conexión y aparte de las preguntas que nos podéis hacer hoy sigue abierto el canal a través de depoinova arroba depo.es para que en algún momento podáis hacer preguntas y las seguimos contestando como lo hicimos ya en la primera ronda y bueno eso estamos un poco los tres estos antes los tres a vuestra disposición no sé si bueno iba a decir está por ahí elías que no te veo con la tele no sé si le puedes abrir el micro a mi compañera ahora pues tanto en la parte online lo he dicho a través del chat o levantando la mano podéis hacer preguntas si os damos paso y a los que estéis presencial también pues os acercamos el micro y estamos ahora a vuestra disposición para cualquier duda y todo lo que se ha comentado que ha sido bastante a lo largo de la mañana siempre se agradece gracias por romper el miedo hola gracias por por la jornada de presentación está muy interesante como los retos están como hay varios los retos están divididos al final no me quedó muy claro si bueno a partir del reto 2 a 6 y que es verdad que se baja a buscar el nivel de TRL se van los fondos de innovación de ministerio etcétera pero en el reto 1 entiendo que se pidieron los fondos ya en el PERTE y en el PERTE digamos que no existen tanto esos requisitos de disminuir al nivel de los TRL digamos que están más bajados a terreno y entonces ya en ese es en el que se pretendía pues a lo mejor sacar licitaciones 2023-2025 ya incluso para ejecutar en esas sí sí efectivamente ya lo hemos presentado y creemos estamos esperando a que a que resuelvan lo presentamos en febrero y efectivamente ahí ya se buscaban soluciones de mercado y también hemos ido pues también a lo que nos ha parecido más interesante y más adaptado a las necesidades de los municipios más pequeños pero volvemos a repetir va a haber un segundo PERTE y vamos a volver a presentarnos también vale y ya que estamos en algunos de los retos se hicieron propuestas como bueno ya presupuestos establecidos aproximados y todo eso sí realmente super aproximados hasta que sacan las citaciones no tal pero me dio la impresión a lo mejor con cómo se exponían esos presupuestos ahí no sé si estoy en un error que a lo mejor se va a sacar una licitación por reto con ese número aproximado por ejemplo dices en las que ya el reto 3 en adelante el reto 2 en adelante sí a ver los presupuestos que hemos puesto de las propuestas que más han encajado las situaciones que han hecho y sí si se consigue la financiación en principio las licitaciones tendrían que tener eso de manera por eso lo estamos poniendo pero en principio será más o menos una por reto ahora es cuanto para decirlo pero lo normal es que sí una o varias ten en cuenta que si tenemos todos los retos los vamos a reabrir entonces también con las nuevas propuestas que nos llegue y luego acabemos de configurar los importes que estamos poniendo ahí es para las soluciones que tenemos hoy tal y como hemos resumido de las funcionalidades que querríamos comprar invertiríamos ese dinero pero estamos walking progress está el edificio ha podido construir nos van a llegar nuevas propuestas en el 3.1 propuestas en el 3.2 en el 2 etc. en el 2 pues luego acabaréis viendo todo el puzzle montado lo normal es que si en el 2 voy a poner un ejemplo fácil que se va a entender la primera aparte de la plataforma que hemos comentado encontramos propuestas que nos gustan para revalorizar revalorizar un residuo el presupuesto que se les tiene al 2 va a subir va a ser el importe que hemos puesto aquí más el que necesitemos para revalorizar el residuo que hemos dicho ahí es donde estamos diciendo que en principio para nuevas propuestas que nos puedan interesar en cada reto nos planteamos como 800.000 euros masiva para cada reto luego habrá que reconfigurar pero para lo que ya hemos puesto en estas presentaciones esos son los importes que nos gastaríamos que hemos previsto gastar y en principio sí lo lógico sería esto hay que decirlo cuando llegue el momento pero yo veo aquí difícil agrupar la verdad las cosas de los retos no hay calificación entonces creo que ya por estas debería ser una licitación vamos o sea no creo que lo configuremos hay que verlo cuando llegue un momento pero no creo que lo concibamos de otra manera y simplemente por terminar en el nuevo proceso referido al chatbot no sé no sé muy bien a lo mejor si ahí tenéis un orden de magnitud de lo que se espera o algo de ese estilo entiendo que porque por un lado es como que en la transparencia se hace una referencia muy concreta a una tecnología muy concreta que tiene bueno pues también que tiene un coste ya no me refiero al coste de desarrollo sino me refiero al coste de acceso y todo eso que tiene bueno pues son tecnologías que Microsoft invirtió mil millones en este tipo de cosas no sé si tenéis un orden de magnitud de lo que se espera conseguir o el alcance o a donde se quiere llegar estamos en ello sí es que la verdad es que es un reto nuevo y estamos también ahí si quieres pediríamos vuestra colaboración porque lo estamos valorando evidentemente no es nuevo acaba de salir es una idea que se nos ha ocurrido que puede ser muy interesante para la ciudadanía y poder ser la primera administración en España con este tipo de asistente virtual pero la verdad es que si desconocemos vale vale entiendo la idea es bueno recibir propuestas que puedan pues ir en esa línea de innovación y el uso de chatbots en páginas de la administración pública y lo que tenemos es que tener cuidado con el grado de innovación aquí también muy importante sí bueno el TRL ahí no creo que sea muy difícil de conseguir bueno a lo mejor estás por debajo y no estás en el 3 y no en el 4 a ver qué tal a ver vamos a estar estas semanas trabajando en el reto y le daremos la mayor forma posible para que sea más fácil que sea orientación de alcance y tal y de ambición del reto para preparar propuestas a lo mejor dentro de ese reto estaría desde mi punto de vista sería interesante pues que se pudiera incluir como una parte previa que sería pensar en la usabilidad de las páginas de las administraciones públicas al final este tipo de herramientas no trabajan de la nada cogen la información a partir de lo que hay entonces pues digamos que creo que sería interesante que se pudiera incluir dentro de eso repensar un poco cómo están esas páginas de las administraciones usabilidad accesibilidad etcétera porque al final estos chatbots se nutren de eso pues simplemente tienes como un dos por uno tienes una tecnología innovadora que puedes vender como la primera administración pública que incorpora una cosa de estas pero además tienes esa parte de mejorar ese día a día de la ciudadanía con una reestructuración de las cosas pues una buena idea sí, sí apuntamos ¿Alguna duda más? Online no hay entonces no sé si aquí presencial tienes alguna duda más o... Hola, buenas Patricia Leal de Indra al respecto del chatbot que acaban de preguntar lo estáis pensando habéis comentado en contenidos de portal ¿estáis pensando solo que son páginas web o también documentos? tipos de documentos que se pueden hacer desde una zona privada la documentación Lo estamos valorando no habíamos llegado ahí nosotros lo que queremos es enlazar ya con el trámite final es decir que si yo estoy buscando una subvención de deportes o como inscribir al niño o a la niña en el campamento ya que nos lleve ahí o como se hace la gestión de los impuestos pero no no lo tenemos aún aún no lo hemos no hemos reflexionado mucho más allá de eso Me refería porque a veces es interesante no también perdón aclarar esa documentación que se muestra y ya si pensamos en la parte de la ciudadanía si ya me autentico pues igual que me traduzcas la resolución de paso tampoco está está mal o sea por eso decía que hasta donde queréis llegarse es lo que es simplemente dirigirle a lo que está buscando o quiero buscar información sobre ayudas para personas con discapacidad por ejemplo y que me las muestre o si realmente queréis profundizar más en esos conceptos y en esa aclaración de trámites o de tributos por ejemplo que es el tributo tal y dices que es este tributo pues que ya ese chatbot te lo vaya simplificando no solo mostrar lo que ya hay eso sí lo de ofrecer información sí lo del procedimiento ahí ya es más complicado porque si la información del procedimiento no es justo como es el procedimiento pues ahí estaremos a lo mejor ofreciendo información contradictoria pero sí explicar los conceptos eso sí que lo vemos y de todas formas lo estudiaremos vale gracias bueno pues por mi parte después de este análisis que hicimos de lo que tenemos y a lo que queremos llegar como siempre sabéis este tipo de trabajos necesita un punto de partida que no siempre es a lo que podemos llegar y a lo que podemos optar por eso queremos abrir este segundo plazo pediros el último esfuerzo de forma un poco egoísta por nuestra parte porque lo que queremos es que esas propuestas que se vayan a presentar a la convocatoria sean propuestas perfectas redondas en las que haya un grado de innovación y se aporte esa solución al problema que planteamos en los servicios a las necesidades y también a los ayuntamientos que en sí es un poco la función que tienen las diputaciones entonces os pedimos ese último esfuerzo estamos a vuestra disposición o sea todas las dudas que os planteéis todo lo que queráis aclarar para que esa propuesta sea lo más interesante posible para nosotros y para vosotros también estamos cualquiera de nosotros a vuestra disposición en los canales que dijo Manuel en el correo se habrá se abrirá un proceso de 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 información probablemente volvamos a hacer también las reuniones con empresas para ver y para matizar cuáles son las propuestas que presentáis pero os pido ese último esfuerzo creo que que nos va a beneficiar a ambas partes a nosotros para poder presentar una buena candidatura seríamos la primera diputación de España que se presenta una compra pública innovadora y eso pues bueno es señalar de valorar y de tener en cuenta no es por una cuestión propia sino porque como os decía antes tenemos una labor con los ayuntamientos y sobre todo con los pequeños con los de menos de 50.000 de 20.000 al igual que hicimos con el parte con los de menos de 5.000 entonces pediros ese es un último esfuerzo y ahora continuaremos con un café en el que podremos hablar debatir y que nos plantéis esas dudas que seguro que las tenéis independientemente de que no las habéis hecho a voz en alto porque da un poco así como que de reparo coger el micro pero bueno estaremos un rato aquí todos y podremos hablar y ver qué es lo que nosotros os pedimos y qué es lo que vosotros nos podéis ofrecer y aclararos todas esas dudas muchísimas gracias por estar aquí en presencial muchísimas gracias a la gente que está en telemático y seguimos trabajando en la compra pública innovadora de la provincia muchas gracias a todos gracias